Vamos entonces con esta canción de Santiago Chango Gutiérrez Entre el corazón y la mente Lo que los ojos ven no lo guarda tu mente El corazón no lo siente Ojo de Moreno, ojo de mi vida 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 La confusión siente mi corazón La noche lo escuché discutí con mi mente Según la santa ni hay por ahí un amor Que está causando ya conflicto de interés Es que mi corazón se cansó de sufrir Y le exigió a la mente que había que olvidarte Tan despechado está en su decepción Que reprendió a la mente y le prohibió pensarte Yo te lo advertí que te hubieras cuidado Cuando te comportabas con tanta ansiedad Te dije que el amor es un canto minado Y que fue tu mal para sufrir la soledad Tu responsable ya de haberme enamorado Pero sigo confiando en tu capacidad También te ilusionaste y es el resultado Yo te lo advertí que no te enamorará Y yo confiando en ti Si era la que pensaba Tú guardas sentimientos Y tú guardas recuerdos Por eso es que nunca nos ponemos de acuerdo Si no dejaste guardar recuerdos Yo nunca dejaré de sufrir Deja que ese amor se lo lleve el viento Y no haya sufrimiento para mí Y no dejaste guardar recuerdos Yo nunca dejaré de sufrir Deja que ese amor se lo lleve el viento Y no haya sufrimiento para mí Tu guardas sentimientos Y tú guardas recuerdos Tu guardas sentimientos Y tú guardas recuerdos Tu guardas recuerdos Tu guardas recuerdos Y tú guardas recuerdos Lo que lo tobe y no lo guarda tu mente El corazón no lo sientes El corazón no lo sientes ¡Oh, oh, 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 ¡A sube estoy! 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 de electos